Van de volar los miedos, sin importar los riesgos No es pecado vivir así, siendo fiel a uno mismo Van de volar los miedos, sin importar los riesgos No es pecado vivir así, siendo fiel a uno mismo Mi tiempo es mi tesoro, lo quiero más que a todo Y solo quiero vivir feliz, cada instante de oro Voy gozando la vida sin temor, voy volando bien alto con tu amor Arrasando con todo y mi pasión, nada puede apagarla Y voy gozando la vida sin temor, voy volando bien alto con tu amor Arrasando con todo y mi pasión, nada puede apagarla Van de volar los miedos, sin importar los riesgos No es pecado vivir así, siendo fiel a uno mismo Mi tiempo es mi tesoro, lo quiero más que a todo Y solo quiero vivir feliz, cada instante de oro Voy gozando la vida sin temor, voy volando bien alto con tu amor Arrasando con todo y mi pasión, nada puede apagarla Y voy gozando la vida sin temor, voy volando bien alto con tu amor Arrasando con todo y mi pasión, nada puede apagarla Cumbia Al dolor, ya no lo siento, es un amigo Sin sufrir, todo se sana con cariño Con tu amor, toda batalla está ganada Actitud Dejar vivir y ser feliz Voy gozando la vida sin temor, voy volando bien alto con tu amor Arrasando con todo y mi pasión, nada puede apagarla Y voy gozando la vida sin temor, voy volando bien alto con tu amor Arrasando con todo y mi pasión, nada puede apagarla Voy gozando la vida sin temor, voy volando bien alto con tu amor Voy volando bien alto con tu amor Arrasando con todo y mi pasión, nada puede apagarla Nada puede apagarla, nada puede apagarla Nada puede apagarla